Pallas, a menudo eclipsada por las hazañas de otros dioses más famosos, es una figura enigmática en la mitología griega. Nacida del poderoso dios marino Tritón, Pallas personificaba el espíritu del océano y sus misterios. Con el poder de las mareas a su disposición y una sabiduría que rivalizaba con la de las deidades más antiguas, Pallas era una fuerza a tener en cuenta. A pesar de su inmenso poder y relevancia, su importancia a menudo ha sido pasada por alto en las narraciones tradicionales, dejándola en las sombras del panteón griego. El dios Tritón, señor de las mareas, había engendrado a una hija. Los vientos susurraron su nombre, llevándolo a través de las olas y los mares, Pallas. Su nacimiento no fue como el de ningún otro, emergió de un torbellino de espuma marina, con tormentas celebrando su llegada al mundo. El cielo parecía haber vertido su esencia en ella, pues su cabello brillaba con el dorado resplandor del sol. Los que tuvieron la fortuna de ser testigos de su infancia hablaban de una niña que parecía llevar el océano en su mirada. Criada bajo la protección y guía de Tritón, Pallas no solo aprendió sobre el reino marino, sino que también se convirtió en una parte integral de él. Las criaturas del océano la consideraban su princesa, y los mismos vientos le contaban sus secretos más guardados. Desde como las mareas cambiaban hasta los susurros de las sirenas en las profundidades, Pallas absorbió todo, volviéndose tan sabia como la antigua tierra y tan impredecible como el mar que la vio nacer. Sin embargo, el destino tenía reservada una sorpresa para Pallas. En una de sus exploraciones por la tierra, se encontró con una figura imponente, armada y majestuosa, Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. A pesar de sus diferentes orígenes y naturalezas, las dos diosas sintieron una conexión instantánea. Pallas, con su naturaleza curiosa, estaba fascinada por la sabiduría y el conocimiento que Atenea poseía. Por otro lado, Atenea se sintió atraída por la libertad y el espíritu indomable de Pallas. A lo largo de sus aventuras, Pallas y Atenea se habían enfrentado a monstruos y desafíos que hubieran hecho temblar a los más valientes. Pero nada, absolutamente nada, las había preparado para el desafío que enfrentarían en aquel asiago día. Mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, las dos amigas decidieron practicar sus habilidades de combate junto al mar. Las dos figuras danzaban en el crepúsculo, moviéndose con una gracia y habilidad que solo podía ser descrita como divina. Las espadas chocaban y las lanzas se cruzaban en una danza de destreza y agilidad. Pallas, con su conocimiento del mar, se movía como el agua, fluyendo alrededor de Atenea, mientras que la diosa respondía con movimientos precisos y rápidos como el viento. Pero entonces, en un desafortunado instante, Atenea hizo un movimiento que ni ella misma pudo prever. Su lanza, dirigida hacia el suelo, cambió de dirección por una ráfaga de viento y se dirigió directamente hacia Pallas. Antes de que cualquiera de ellas pudiera reaccionar, la punta de la lanza se incrustó en el pecho de Pallas, atravesando su corazón. El mundo pareció detenerse. Las olas dejaron de romper, los pájaros se enmudecieron y el viento dejó de soplar. Atenea, con horror en sus ojos, soltó su lanza y corrió hacia su amiga, que yacía en el suelo con la vida, escapando rápidamente de su cuerpo. Las manos de Atenea temblaban mientras sostenía a Pallas, intentando de alguna manera revertir lo que había hecho. Pallas, con una sonrisa débil, levantó la mano y tocó la mejilla de Atenea. «No fue tu culpa», susurró antes de que sus ojos se cerraran para siempre. El cielo se oscureció mientras Atenea lloraba, sosteniendo el cuerpo sin vida de su amiga. Su grito de angustia resonó en todo el Olimpo y las estrellas parecieron apagarse en señal. La tristeza de Atenea era tan profunda que sus lágrimas se transformaron en estrellas en el firmamento. Sin embargo, estas estrellas no brillaban con alegría, sino con el dolor de una pérdida irreemplazable. Atenea, en su desesperación, decidió llevar consigo el nombre de Pallas como un recordatorio constante de la amiga que había perdido. Desde aquel fatídico día, el mundo la conocería como Pallas Atenea. Sobre el monte Olimpo, en un rincón olvidado por muchos, Atenea construyó un monumento en honor a Pallas. Era un altar de mármol blanco que brillaba bajo la luz de la luna, con la figura de Pallas tallada con tal detalle que parecía que la misma diosa marina podría despertar en cualquier momento. Pero, como sucede con todas las historias, el tiempo tiene una manera de desvanecer los recuerdos. Las gestas de Atenea se contaron de generación en generación, y con cada relato, la figura de Pallas se desvanecía un poco más. Los templos que una vez se alzaron en honor a Pallas cayeron en ruinas, y los himnos que cantaban su valentía y amor se perdieron en el viento. Aunque Pallas se convirtió en una sombra en la historia, nunca dejó de existir en el corazón de Atenea. En cada batalla que Atenea libraba, en cada sabiduría que compartía, el espíritu de Pallas estaba a su lado, guiándola y protegiéndola. Y es así que, si alguna vez te encuentras en una playa solitaria, con el viento susurrando secretos antiguos y las olas cantando canciones olvidadas, cierra los ojos. Porque si escuchas con suficiente atención, podrías oír el eco de un lamento. Es el lamento de Pallas Atenea, llorando por su amiga perdida, recordando al mundo sobre Pallas, la sombra que el Olimpo olvidó, pero que su corazón jamás dejaría atrás.